También acá al frente porque Mario representa una de las principales banderas que más orgullos ha dado el Frente Rural estos años, que es el área de la diversidad. Mario es una luchadora, yo acá la presento pero la conocen todos, que ha dado batallas importantísimas, que hoy se ha ganado un lugar en la política salteña, ya no en un partido político en particular, sino en la política salteña en general, que ha sido pionera en levantar las banderas de la comunidad trans, como dirigente trans ha acompañado momentos de transformaciones, no nos ha acompañado, nos ha impulsado, ha sido protagonista, ha ido abriendo caminos, yo hablaba la otra día con ellas y Mario se negaba a aceptar la candidatura porque le dice, mi tarea acá no tiene que ver con ocupar un cargo, tiene que ver con abrir caminos y dejar un legado para las futuras generaciones, pero también lo decía a Mari que es importante también ocupar los cargos para justamente seguir abriendo esos caminos. Hoy Mari integra la lista de concejales, que ya la había tenido en el 2012 pero hoy la integra con serias perspectivas de convertirse en concejal y nuestro objetivo compartido es que Mari sea la primera dirigente trans, no de Argentina sino de América Latina, que llegue a un consejo deliberante y que ocupe un lugar en el poder legislativo en este caso de la ciudad de Salta y eso va a ser un paso más que importante para nuestro partido pero para la política salteña porque Mari tiene a flor de piel esos valores de inclusión, de búsqueda de equidad, que ha sufrido mucho a lo largo de su vida, que no ha sido sencillo, ocupar el lugar que ocupa y se lo ganó 100% ella y toda su gente y todas las banderas que ella representa, así que para nosotros es realmente uno de los orgullos más importantes que tenemos como partido de llevar a Mari en esta lista de candidatos porque estamos orgullosos también de haber levantado muy en alto las banderas de su lucha de este partido cuando muy pocos por ahí se animaban y con mucho cinismo, una sociedad todavía en algún aspecto conservadora, se negaba a visibilizar la lucha de Mari que es realmente muy muy importante, digo Mari, pero detrás de Mari hay muchísima gente que ella representa, que la representa muy bien y que la va a representar no tengo ninguna duda muy bien en el consejo deliberante, que a pesar que Mari, tengo la absoluta certeza de que ella lo busca por el cargo mismo, pero va a ser un paso importantísimo para el país que Mari llegue al consejo deliberante, así que también vamos a pedir con muchas favores a los salteños que nos acompañen para lograr que Mari, como muchos otros que integran listas del Frente Plural llegue al consejo deliberante, pero es un objetivo particular que tenemos como partido nosotros que Mari pueda sentarse en la banca del consejo deliberante acompañándola a Zulma, acompañándolo a Esteban, acompañándolo al doctor Cabrera, un poco de cosita, se tuvo un bache de vuelta, así que la verdad que muy muy contento con la lista que hemos conformado, también acá nos está acompañando Pedro Butasoni, Pedro va a encabezar la lista de concejales del municipio de San Lorenzo, también integrante de la capital, Pedro tiene una importante trayectoria en lo que tiene que ver con las políticas de la juventud, él fue secretario ejecutivo de Eduardo, Nación Argentina de Jóvenes para Naciones Unidas, después incorporó como presidente de la juventud del Frente Plural y ha aportado mucho también desde lo que fueron las políticas que impulsamos nosotros desde la...